¡Eso! ¡Diga la esperanza de hoy! ¡Desconeximos! ¡A la canta se va! ¡No nos va a costar! ¡No nos va a costar! ¡No olvido sea la hora de hacer! ¡A la canta de la indica! ¡No nos va a costar! ¡Sí! El acabo de saltar con danza Ahí viene con salimos, vengan, vengan a bailar A esta vuelta les quisieras, ni temprano les regalas, ¿dónde está? Alza Algo Alza Y el estudo es su amor Alza Yo me voy a sobrevivir 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 Alza 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!